¿Cómo se convocó a elecciones del Parla Sur? Presidente fue esta, ¿no? Entonces, ¿y por qué es importante que nosotros podamos seguir allí? Porque si uno de los países no tiene representación en el Parlamento, el Parlamento no puede funcionar, el Parlamento funciona con el quórum de los cuatro países, ¿no? Más Bolivia que es un miembro que aún no es miembro pleno porque necesita todavía la aceptación del Senado Brasilero, y Venezuela que también tiene voz pero no tiene voto. Y yo le digo a la audiencia, el Parla Sur es la voz de los pueblos, es una institución muy importante, muy importante, es donde los pueblos de los cuatro países, los seis en este caso, se hacen oír tanto con representantes oficialistas, digamos, como con representantes opositores. Todas las voces se escuchan ahí, todos los temas se tratan ahí, se tratan los temas, veníamos hablando, el protocolo de dengue que nosotros lo hicimos aquí en la ciudad de Posada, los temas que tienen que ver con la trata de personas, con el trabajo infantil, todos los temas que tienen que ver con derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos tiene una actividad intensa, ha hecho audiencias públicas en los cuatro países porque eso dice el reglamento de esta comisión. Cuando fue lo de Bolivia se votó en el Parlamento del Mercosur que había sido un golpe de Estado y rápidamente acudió la Comisión de Derechos Humanos con su Presidenta a ver qué era in situ, qué era lo que sucedía, la violación de los derechos humanos, la desaparición de personas, el secuestro y todos los atentados que hemos visto dolorosamente en todas las redes. Todos estos temas, los temas fronterizos, los temas de tráfico, foros de género, todo esto nosotros hicimos en este Parlamento, por eso es muy importante que el Parlamento continúe. Me contaba, Julia, antes de empezar la nota que, entre otras cosas, ese paso fronterizo nuevo, por así decirlo, nuevo, que se habilitó en realidad, que es entre... Que se habilitó en Ayolas. ...y Tuzengoy y Ayolas, eso lo gestionaron en el Parlamento. Eso lo gestionamos nosotros en el Parlamento del Mercosur y vio usted que no se conoce. El tema del roaming internacional para los países del Mercosur que firmaron los presidentes en la última cumbre que se hizo en Santa Fe, también fue un trabajo realizado desde nuestro Parlamento, ¿no? Creo que... Y no solamente nosotros que somos del frente de todos, que tenemos una conducción política, bueno, bien diferenciada del resto, sino todos los de otros bloques hemos trabajado en conjunto, porque de acá de lo que se trata es de tener posturas que sean favorables para la región. Claro. nayasidad. Nosotros creemos que los países tienen que trabajar en conjunto. Es un mundo tan complicado, ¿no? Los diputados del Parlamento del Parlamento del Parlamento argentino estaban integrados por los que provenían del Frente para la Victoria, del masismo, del macrismo, de todos. Sí, sí, del macrismo también, sí, 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 sí. Con Mariana Zubik, por ejemplo, ¿no? Claro, sí que fue bastante nefasta su participación dentro del Parla Sur, porque, bueno, por suerte ya no está más, tiene otra función en este momento. Pero bueno, creo que de lo que se trata ahora es de mirar para adelante, de poder avanzar, nosotros estamos en este trámite de que se prorroguen los mandatos por dos años más. Hay que decirle a la gente que no cobraron, estos cuatro años no cobraron. No, no cobramos, no. No tuvieron salario. No tuvimos salario, la ley dice también que nosotros debemos percibir salario, sin embargo tampoco eso hizo el presidente Macri de no pagarnos el salario, nos pagaban el viaje a Montevideo, porque quiero decir también a la gente que el Parla Sur funciona en Montevideo, todo lo que tiene que ver con el Mercosur o la mayoría de las instituciones que dependen, que forman, que conforman este Mercosur están en Montevideo, y bueno, recibíamos un viático por los días que estábamos allá y los pasajes, pero nada más, nunca hemos recibido sueldos en estos cuatro años. Sin embargo, eso no hizo media en nuestro trabajo. Yo le decía, el 75% de lo que produjo el Parla Sur fue de la delegación argentina. Más de 500 proyectos estudiados, trabajados, algunos tratados con foros en los países, con actividades, sobre todo con mucha responsabilidad. Creo que eso es lo que tiene que saber la ciudadanía. Julia, ¿cómo ve estos primeros 20 días de gobierno? Bueno, mañana se cumplen 20 días en realidad. Te parecen como 2.000, ¿no? Lo decíamos en la radio, y bueno, hace un ratito también leyendo el artículo de uno de los diarios de Página 12, no tuvo luna de miel este presidente. Nada, nada, qué bárbaro. Y quizás una de las razones es que ya desde las PASO sabíamos que iba a ser Alberto Fernández el presidente, entonces parece que hace 4 o 5 meses que gobierna, pero hacen 20 días nada más. ¿Qué opinión tiene de las primeras medias? Sí, en general al peronismo le pasa esto, ¿no? ¿Recuerdan ustedes lo de Néstor Kirchner? Néstor Kirchner cuando asume al otro día va a Entre Ríos también, ¿no? A definir y a poder resolver un tema que tenía que ver con los docentes. Bueno, acá pasa lo mismo, acá tiene que resolver Alberto Fernández el tema, una herencia que la verdad que ha sido muy dolorosa. La gente no se tiene que olvidar que Macri nos endeudó por más de 100 años, no se tiene que olvidar que la inflación, no se va a olvidar la gente porque le toca en el bolsillo, la inflación es terrible. A ver, el aumento de tarifas no se ha visto nunca en este país, ¿no? Para, además, no es que se aumentó la tarifa porque había que normalizar una situación que era anormal. No, no, se aumentó de esta manera la tarifa para favorecer negocios de amigos de Macri, hay que decirlo también a esto, ¿no? Entonces, toda una situación de mucha dificultad, de muchos intereses también en juego. Por no hablar de la situación de los jubilados y de lo que significa sacarle a un jubilado la posibilidad de tener el remedio que necesita, ¿no? En esta misma situación de crisis, todos estos temas los tiene que resolver el presidente. No teníamos Ministerio de Salud. Bueno, había, hay, no es que había, hay una crisis institucional bastante profunda, mezclada con la crisis económica, ¿qué hizo Alberto Fernández? Empezó, lo que hace siempre el peronismo en definitiva, empezó a resolver la situación de los sectores más vulnerables con el bono que le ha dado a los más precarizados, a los que cobran algún tipo de, o la asignación universal o algún otro tipo de beneficios que dependen del Estado. Congelar los precios de los medicamentos. Y también hay cosas que se hicieron que es bueno también que la gente sepa que los sueldos de los diputados y los senadores fueron congelados por 180 días, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Porque hay un sector de la población que dice, bueno, ajustemos la política. El gasto de la política. El gasto de la política. Y la verdad que el gasto de la política con lo que va al bolsillo de lo que mencionábamos recién, que tiene que ver con los dueños de multinacionales, los empresarios más poderosos de este país, y bueno, que es ahí en definitiva donde se busca que puedan tener una cuota de solidaridad. Es esa la situación, es eso lo que busca. No solo Alberto Fernández, sino que buscó el peronismo. La gente tiene que saber que luego de un montón de tiempo, de un montón de años, nos volvimos a entender con el Fondo Monetario Internacional, que hay que pagar esa deuda y que hay que ver de dónde se saca para pagar. Fue claro el Ministro Cafiero cuando dijo, o también creo que el Presidente, cuando dijeron, no hay dólares, no hay dólares. Entonces, bueno, es una situación muy delicada, es una situación muy delicada. Yo creo que hay que estar muy atentos y hay que pensar en la necesidad también de la solidaridad como una forma de vida. Julia, se está presentando esto, tanto la ley de emergencia económica como lo que pretendió hacer y que no pudo el Gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, con una ley impositiva para el 2020. Se está presentando como un severo ajuste, impuestazo en el caso de Buenos Aires, inclusive en lo que fue la ley de emergencia económica, como un ajuste a los jubilados por el congelamiento de la movilidad por seis meses. Mira, yo creo que la gente tiene que recordar cuál fue el ajuste brutal que recibió el pueblo argentino en definitiva. Y estamos hablando de aumentos de los servicios básicos, no podemos estar sin agua, no podemos estar sin luz, no podemos estar sin gas en 2000%, una cosa que no se veía en este país y hace nunca. Estamos hablando de una reparación histórica que, denominada reparación histórica, que tuvo poco de reparación. Para algunos jubilados era 100 pesos. Exactamente, exactamente. Que la presentó el macrismo como un gran logro, como un gran beneficio para los jubilados, sin embargo, no fue así, digamos. No lo digo yo, lo dicen los jubilados que han padecido esta situación. Eso era un verdadero ajuste, ¿no? Eso era un verdadero ajuste. Y esto, ¿qué es lo que está intentando ajustar? Está intentando que quienes tienen grandes producciones de soja puedan aportar ese 33% de retenciones. Yo creo que acá hay que definir también la retención a las mineras. A mí me parece que ahí nosotros estamos pecando de inocentes en ese sentido. Creo que las mineras que además son extranjeras se llevan todos los recursos. Y contaminantes. Además, terriblemente contaminantes, ¿no? En eso me parece que nos falta una ley de entidades financieras. Siempre lo hablamos con Carlos Heller, la necesidad también de ir viendo cómo ordenamos la cuestión ahí, ¿no? Nosotros, a ver, el centro de la ciudad de Posada está lleno de bancos y de financieras. Bueno, ¿cuáles son los recursos que se vuelca a la población de toda la ganancia que tienen esas entidades, no? Me parece que todas esas cosas todavía hay que discutirlas. Y volviendo a su pregunta, yo creo que acá lo que se intenta es emparejar una situación de muchísima desigualdad, de muchísima desigualdad, que es, bueno, a ver, se le congeló el salario de diputados y senadores, están revisando algunos nombramientos y algunas instituciones públicas abarrotadas de gente también, ¿no? Como una muestra a la sociedad de las cosas que sí hay que cambiar. Y pedirle a los que más tienen en este caso, que fue lo que intentó hacer Axel Kicillow y que no lo pudo hacer en la provincia de Buenos Aires porque no tiene mayoría legislativa, porque tiene un sector de legisladores que dependen de otros intereses políticos, otros partidos políticos que están acaparados por, en este caso, por los 200 a los que Kicillow quería ajustar para repartir para abajo, ¿no? En una provincia donde también lo ha manifestado el gobernador, está en Llamas, una provincia que la dejaron también arrasada. Que era gente que tenía, no sé, 2.000 hectáreas para arriba y a ellos se le iba a aumentar el impuesto, pero quedó presentado como que le iba a pagar el que vive en un asentamiento en Econurbanu. Absolutamente, y creo que eso también tiene una gran irresponsabilidad o responsabilidad, depende para donde lo mires, también en algunos medios de comunicación, cuando hablan del impuestazo, a ver, impuestazo a quién, a quienes tienen más de 2.000 hectáreas que pueden aportar para que se pueda repartir en hospitales, en la educación, en escuelas, etcétera, etcétera. Creo que eso como que no se comprende y como que hay un sector de los medios de comunicación que lo quieren mostrar de otra forma. En ese mismo sillón, Julia, hace algunos meses atrás estuvo Felipe Solá, que hoy es el canciller de la Argentina. Estuvo reunido con Felipe, ¿no? Sí, 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 mira, estuvimos hace un par de días. Creo que también es bueno esto para nosotros, como diputados del Parlasur, estar teniendo este tipo de acercamientos, porque creo que ahí hay otra Argentina, creo que hay otras cosas que van a ser importantes también en la Argentina. Y esto de la integración regional, que jugó un papel, o que no jugó ningún papel, recordemos, Macri miraba hacia otros lugares del mundo, digamos, y trataba de tener otro tipo de acuerdos. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que la integración regional con los países del Mercosur, con los países con unas economías parecidas a las nuestras, es una necesidad. Y esto se comprende en este gobierno. Así que que nos haya recibido Felipe Solá en el Palacio San Martín, además, como un gran gesto político y un gesto de decir, bueno, esta es otra la situación que se va a venir ahora. O sea, cada una de las instituciones va a tener un acercamiento con la Cancillería, el propio Canciller va a hacer el nexo con los gobernadores, tiene alguien que va a hacer el nexo con los intendentes. Todo esto tiene que ver también con la nueva política hacia el exterior, con pensar en un comercio exterior más dinámico y que llegue, sobre todo, a cada una de las provincias. O sea, acercar las provincias a un sector tan importante como es el Ministerio de Relaciones Exteriores, como es la Cancillería, como es el lugar donde se deberían definir cuál es la producción de las provincias que se pueden comercializar en otros lugares. Y ese nexo va a tener esta nueva gestión y también un nexo con los parlamentos. Hay una persona que se va a dedicar a trabajar con los parlamentos, tanto como el Senado de Diputados y con el Parlamento del Mercosur. Así que es una nueva gestión con mucha esperanza. De hecho, el Canciller, además de todo lo que te comentaba, que nos decía, era enfocar la situación en que las provincias y en que todos los sectores productivos del país puedan tener la posibilidad de comerciar sus productos. Eso ha sido bien interesante en la conversación con Felipe. Y es un trabajo árdual que tiene también en esto de intentar encauzar las relaciones con Brasil. No le ha gustado nada al presidente de Brasil lo que hemos elegido los argentinos y lo ha dicho en cada oportunidad que tiene. Sí, exactamente. Eso decíamos nosotros y charlábamos con el Canciller. Hacía mucho tiempo no se veía gobiernos tan diferentes entre Brasil y Argentina. Recordemos que nosotros, la República Argentina, el país con el que tiene la relación comercial más importante es con Brasil. Nosotros estamos obligados a tener una buena relación también entre quienes conducen los destinos de ese país. Y creo que luego Bolsonaro también se dio cuenta que no podía permanecer en esta situación en la que se quiso poner y bajó un poco los decibeles de su agresión. Porque él también se da cuenta de cuál es la situación, sobre todo económica, que nos une a los dos países. Ojalá que mejore. Sí, ojalá. Si eso hablábamos con Solá, ojalá que mejore porque no podemos mantener esta beligerancia entre los países.